Un saludo androides y bienvenidos a un nuevo vídeo de Android Curioso, hoy os traemos el top de aplicaciones del mes de noviembre. Antes de comenzar, recordad que las aplicaciones de hoy las tendremos totalmente gratuitas en la Play Store. ¿Queréis recibir las notificaciones de esta manera? Esto lo conseguiremos con la primera aplicación, se trata de Notify, tiene más de 10.000 descargas y una puntuación de 4 estrellas, ocupando 3,44 megas en nuestro terminal. Al entrar por primera vez en la aplicación, seguiremos la guía de inicio, pulsaremos en Get Started y en la siguiente pantalla, activaremos el acceso de Notify a las notificaciones. Una vez hecho esto, pulsaremos en Finish y por último en OK. Ya estaremos dentro de la aplicación y la tendremos configurada para recibir de esta manera las notificaciones. Si entramos de nuevo en la app y pulsamos en Settings, podremos cambiar cosas como por ejemplo la duración de la notificación y si ésta la vemos demasiado pequeña, podremos activar Large Notification para que éstas sean más grandes, aquí tenéis una muestra. La segunda aplicación no es otra que Lookwall, tiene más de 1.000 descargas y una puntuación de 4 estrellas, teniendo un peso de 3,79 megas, con ella podremos tener fondos en movimiento como este mismo. Al entrar en la aplicación, podremos ver las distintas categorías de Wallpapers de la que dispone esta aplicación. Y para elegir uno, simplemente pulsaremos en Preview, diremos que Yes, a continuación entraremos en Ajustes y por último iremos a la carpeta My Hips y ya tendremos nuestro fondo de pantalla con movimiento instalado. Como tercera aplicación tenemos Photo, cuenta con 100.000 descargas y una puntuación de 4,2 con un peso de 24,85 megas. Con esta aplicación podremos crear pequeños GIFs para poder compartirlos por Instagram o por Facebook. Al entrar en primer lugar debemos de registrarnos en la aplicación, una vez hecho esto nos propondrá seguir a gente, ya que también funciona como red social. Si pulsamos en Wow podremos ver los GIFs compartidos por los demás usuarios. Al pulsar en cámara podremos grabar nuestro propio GIF. Una vez hecho esto, podremos aplicar unos efectos como el de película antigua o blanco y negro. Una vez terminado, podremos compartirla por las distintas redes sociales. Si en la cámara pulsamos Flip, podremos cambiar a la cámara delantera. Podremos activar el flash, colocar una cuadrícula o poner el temporizador. Podremos seguir y que nos sigan pudiendo usarla de red social. La cuarta aplicación se trata de WakenUp. Cuenta con 1000 descargas y una puntuación de 4,1, teniendo un peso de 17,62 megas. WakenUp nos ofrece otra manera de despertarnos. ¿De qué forma? Pues no es otra que con vídeos que hacen los usuarios de esta aplicación y con esto nos despertaremos. Al entrar en la aplicación nos pedirá que nos registremos. Una vez hecho esto, podremos establecer una alarma dándonos a elegir en primer lugar la hora, los minutos, el tipo de alarma pudiendo elegir entre grupos, paisaje, mascotas, hombre o mujer. El volumen del vídeo, la edad de las personas que aparecerán en dicho vídeo, el idioma y el tiempo de aplazamiento de la alarma. Una vez hecho esto, ya tendremos configurada nuestra alarma y nos avisará de esta forma. ¡Esta! ¡Despierta! ¡Mira qué bonito es el mundo! ¡Disfruta la vida! ¡Yo lo hago desde el hoyo de Córdoba! También podremos grabar nuestro propio vídeo y subirlo para que otros se despierten contigo. Por último, os traemos un juego. Se trata de Astral. Tiene 1.000 descargas y una puntuación de 4,3, ocupando un total de 63,74 MB en nuestro dispositivo. Un juego tipo runner pero con algunos añadidos que hacen que este juego sea distinto. Aparte de jugarse como cualquier otro runner, es decir, deslizando izquierda y derecha para moverse y abajo y arriba para agacharse o saltar, nos encontraremos con enemigos y gracias a nuestra espada podremos acabar con ellos. Dispondremos de una tienda donde podremos adquirir vida para nuestras partidas, aparte de otras cosas. También podremos ir adquiriendo otros extras y personajes. Además de esto, podremos ir cumpliendo distintas misiones para que nos modifiquen. Bueno androides, hasta aquí el top de aplicaciones del mes de noviembre. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!